Alejandra Arce Arce de la Escuela Primaria San Gregorio de la Comunidad de San Francisco de la Sierra es ganadora de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2022 y ningún obstáculo la ha vencido para dedicarle el mayor tiempo a sus estudios. Alejandra vive con sus padres en el Rancho Guadalupe del municipio de Mulegé. Mi nombre es Francisca Alejandra Arce Arce y estudio en la Escuela San Gregorio. Me voy al Mule y tardo cinco horas en llegar. Me levanto a las cuatro más o menos. Me alisto, tomo café y ya me voy al Rancho Guadalupe. Nos vamos a caballo yo y mi maestra y ahí nos vamos al Rancho San Gregorio a la escuela. Es muy importante el apoyo que me dan los maestros y mi papá. Me gusta escribir, leer. A mí me gustan más matemáticas porque me gusta mucho sumar y multiplicar. Su maestra, Alondra Medina Hernández, siente un gran orgullo que su alumna haya obtenido el primer lugar. Un gran reconocimiento, dijo, al esfuerzo que diariamente realiza junto con sus padres. Me da mucha emoción y alegría por la niña, por mi alumna, porque le echa muchas ganas. Es un poco tímida, pero sí le echa muchas ganas, es muy inteligente. Le gusta mucho aprender, saber más. Siempre quedábamos un tema, siempre ella quería saber más sobre eso, investigaba. La mayoría de los temas que nosotros vemos es enfocado más que nada a temas también que ellos viven cotidianamente. Entonces ellos preguntan. David Arce, padre de Alejandra, reconoció el esfuerzo que su hija y la maestra hicieron para lograr este objetivo. La verdad me siento muy orgulloso por ella, por la maestra también, porque se han preparado, se prepararon, le echaron muchas ganas. De hecho yo le dije a mi hija, prepárate, estudia. Y dijo, está bien, le vamos a echarle ganas, échale ganas. Y sí, se preparó y ya cuando nos dieron que había quedado Alejandra, que había sido la ganadora, la verdad que me dio mucho gusto por ella. Admiro que la verdad es que tienen mucho entusiasmo, están muy dedicados a la escuela, a los estudios. No se ha descuidado, pues. Tuvo la pandemia y ellos trabajaban en línea, le echaban sus trabajos, muy, muy, muy dedicada a la maestra. La profesora de Alejandra reconoció que ellos como docentes aprenden mucho de sus alumnas, ya que a pesar de algunas limitaciones, siempre tienen las ganas de cultivarse más y con el apoyo de sus padres, la labor en San Francisco de la Sierra se complementa con el acceso a las tecnologías de la información.